Buenas tardes amigos bienvenidos a la transmisión de Ipica TV, hoy es viernes 23 de agosto del año 2024, me acompaña Pascual Artiles para hacer el show de pronóstico de Gostro Imparo, buenas tardes Pascual. Buenas tardes Pedro y buenas tardes a la audiencia y bueno vamos de una vez con las 9 carreras de hoy. Es así, vamos a ver cómo está el clima primero en Haaland del Beach, está nublado en este momento, se espera que la lluvia se haga presente a mitad de tarde, 88 grados fan, 31 grados centígrados, la sensación térmica es mucho más, la pista arena rápida, recuerden que no hay grama hasta la semana que viene y la tapeta normal. El pronóstico del día de Pascual Artiles de la primera a la novena competencia, lo ven allí en pantalla, ahora el de este servidor, en orden de preferencia, el Early Big Five que lo hicimos nosotros por 72 dólares en la segunda del 2 como base como línea y comenzamos entonces con el pronóstico de la primera de la tarde, es un Made in Cleving de 16 mil dólares Pascual para potrancas de 2 años, 5 furnon en la tapeta, una carrera que se las trae, pareja. Sí, bueno, al final yo decidí abrir con el 7, la que presenta Safi Joseph con Edgar Sayas, es muy llamativo que Safi haga un movimiento tan drástico con solo dos presentaciones, incluso ella debutó contra los machos y después corrió contra las yevas y deslució en Made in Special Way 40 mil dólares en esa oportunidad, pero bueno, ahora baja 16 mil. Primera marca, la número 7 en una carrera compleja hasta para iniciar la jornada de hoy. Como lo dices tú, se hace extraño porque esta llegó a Florida, Brett, y yo creo que ella no lo hizo tan mal corriendo medio en Special Way abierto, o sea que corriendo medio en Special Way de la Florida, ella pudo ver por lo menos, a lo mejor ganar o llegar allí cerca, pero ella corre en 16 mil y por eso luce bastante. Yo la acompañé con la debutante de Hawk Dream, la hija de Always Dreaming, pupila de Jack Sitterson con Draven Van Dyke, Jack Sitterson tiene 29% cuando debuta, este llegó a trabajar excelente, tiene un buen puesto de partida, el lote que le sale al paso es bastante discreto, yo creo que tiene mucho que buscar. Tú complementas con el 1 y el 2. Sí, es una carrera compleja, así que yo al final opté por las que ya han corrido y bajan de agrupación. La número 1, Made in Claiming 35 mil, cuarta 7 cuerpos. En el caso de la número 2, Made in Special Way 45 mil dólares, pasa al establo de Amador Sánchez y monta a Marco Meneses, una junta que siempre ha sido muy efectiva. Marcos Meneses regresó a la acción la semana pasada y quizás aquí podría estar su oportunidad de retornar al círculo de ganadores. Y la número 11, ciertamente Ronald Spaff no ha ganado en las últimas 19 oportunidades después del debut, pero estaba con solo 111 libras y también baja de agrupación. Así es, yo la acompañé también con la número 10, Bukini, la de Cati Guchardo con Scalera Spanabel, buen puesto de partida, pediría muy bueno para hacerlo tanto en la superficie como en la distancia y buen puesto de partida. Y el 3, la llevo a Mamá Marixa N o Mamá Marixa M, la de Steven Duansky con Miguel Vázquez, otra que va a hacer su debut, esta hija de The Factor con muchas chances. Fíjense que sacando al 7, las otras tres marcas, tanto de Pascual como de este servidor, no compaginan, así que multipliquen en la primera válida del Early Pick 5 porque está complicada. Pasamos a la segunda, es un claiming de 8.000 para caballos de 3 y más años, soy furro, 1.200 metros en la arena, yo creo que corre la primera base del día, Pascual. Sí, este es un grupo súper discreto, este número 2 también lo bajaron de agrupación, tampoco fue que mostró mucho en esa salida del 5 de julio, cayó tercero a tres cuerpos y medio, pero este grupo que sale al paso es muy discreto, así que creo que debe ser una base en esta segunda competencia. Viene con tres briseos que están muy por encima del resto de los que salen aquí, 36, 47, 2 y el último fue de 46, 2. Si corre como trabaja, este no debería perder. Además le quitan las gríngolas, que su única victoria fue sin gríngolas, es decir, que este caballo pareciera que en este grupo debería responder y como dices tú, ante este grupo, fíjense que mi segunda marca es un equívocli, que un caballo que en su última corría en 16.000, era uno de los favoritos de la prueba y el cayó ni se movió. Pero regresa a la arena, Antonio Osano lo sigue bajando, fíjense que reapareció en 25.000, lo bajó a 16.000, ahora lo bajo a 8.000. Su arma principal es la velocidad y bueno, creemos nosotros que pudiera entrar en la pizarra, tú lo tienes como tercera marca, yo complementé con Aima Peppa el número 3 para la hoja exótica y tú con Papete el número 4. Sí, al final lo fuimos con los otros dos, con los dos de Antonio Osano en la carrera, vamos a ver qué tanto puede mejorar este 4 después de una reaparecida muy discreta donde cayó noveno fuera de carrera. Pero bueno, ahora va a St. Fairlands y va con solo 113 libras y Melvis González. Pasamos a la tercera de la tarde, Medellín Climen de 35.000, potros de dos años, una milla de 70 yardas, una carrera pareja porque debutan muchos ejemplares y en esta distancia a los potros de dos años le cuesta un poco. Tú ahora es con el número 6 del caballo Triwales. Sí, este corrió 7.5 Fairlands en grama, había llegado quinto, lo bajaron a la sexta posición, mejora mucho Herbert Miller cuando presenta por segunda vez, ahora pasa a la tapeta, su pedigree de tapeta y grama está muy parejo y creo que el haber corrido los 7.5 Fairlands puede ser una ventaja ahora para correr la milla y 70 yardas y Joseph Trejo se está encendido, así que abrimos con el 6. Yo me voy a quedar en el primer término con el número 1 J.S. Quar, el de José Francisco Ángelo Conevin González, un caballo que debuta con buenos trabajos, un hijo de Caravaggio, pedigree de lujo para este grupo de Medellín de 35.000. Es cierto que, bueno, hay que verlo debutando en esta distancia, José Francisco su efectividad más baja es cuando debuta que es solo 8%, pero bueno, yo creo que en este Medellín de 35 este caballo tiene mucho que buscar, tú lo tienes como segunda marca y ambos tenemos al ejemplar a Ronish, el de Nolan Ramsey con Braden Van Dijk, bueno, Nolan Ramsey muy efectivo, Pascual, en este mitin. Sí, en los Medellín de Clemming tiene 4 victorias en las últimas 10 oportunidades, este debuta con 9 briseos y volvemos a lo mismo, grupo discreto también el que sale al paso, nosotros completamos, o ambos completamos con el número 5, otro que va a su debut, este lo hace con 8 briseos y la monta de Emisael Jaramillo. Qué garantía para estar metido ahí en la pelea. 6-1-2-5 para Pascual, 1-2-5 para este servidor, pasamos a la cuarta, donde comienza el Rainbow Six, hay 15.655 acumulado y el pote estimado es de 50.000 dólares esta tarde, viernes 23 de agosto en Goffring Park. Medio Special Way por 60.000 dólares y ahí están los tickets, disculpen, en la octava el 2 para Alfredo Alfonso, 86.40 su ticket, el ticket de Pascual en la octava el 4, bueno ahí se enfrentan tú y Alfredo, 86.40 también y el ticket de este servidor por 102.40, nos retiraron nuestra base el día de hoy y colocamos este caballo honesto en la séptima el 7 buscando a ver si se puede dar esa base de altos dividendos. Así que vamos a pronosticar la cuarta, Medio Special Way por 60.000, llegó hace 3 años de edad, 7 furros, 1.400 metros en la arena, ambos abrimos con la número 7. Bueno, esta tiene pedigrí de sobra, hija de Sunbird, hija de Tapit, viene de perder en foto en su última salida el 5 de julio, reapareciendo ya que no corría desde el 18 de agosto, Lionel Reyes repite la monta, viene con Terres Briseos, el más reciente fue de 48.2, le dio su tiempo para presentarla nuevamente, a pesar de las 2 de Safi abrimos con el 7. Sí, luce bastante esta yegua, es el mejor trabajo de la carrera, el mejor remate, yo la voy a acompañar con una debutante, la número 8, Stormy Mitole, la de Safi Yoses con Edgar Sallas, esta ayunta es indescartable, sobre todo con este tipo de ejemplares debutantes que han trabajado excelente, tiene un buen pedigrí para la distancia, va por fuera, así que no se puede dejar afuera y complementé buscando y viviendo con la yegua alionza, la de Gustavo Delgado. Sáquela de ahí porque... ¿La retirada de última hora? Sí, la retirada. Ah, bueno, fue retirada esta yegua alionza, entonces, nuestra otra marca sería el 4, Tinta Roja, que es la de Víctor Barbosa con Emisela Jaramillo, viene de arriba al segundo cuerpo y un cuarto, trabajó a Terres Furlong en 35.2, tiene velocidad y por supuesto con esa ayunta de Emisela Jaramillo y Víctor Barbosa tiene mucho que buscar, tú tienes al 9 como segunda marca. Sí, yo después del 7 me fui con las 2 de Safi Yoses, la número 9 ya ha corrido, es una hija de Liam's Map, viene a su tercera presentación y creo que ahora ir a los 7 furlongs le va a permitir correr mucho mejor, le quitan el blinker y su griseo para esta competencia fue de 37.1 y yo también completé con la número 4, que sube, sube, sube la agrupación, pero bueno, ya ustedes saben cómo corre Emisela Jaramillo en punta. ¿Confirmado el retiro? Ya lo estamos buscando, pasamos a la quinta competencia de la tarde donde comienza el late pick five, este ticket le tocó a Pascual el día de hoy, sí señor, aquí está elionza, fue retirada aproximadamente a las 10.40, ya nosotros habíamos mandado todos los tickets, no revisamos antes del show, 72 dólares el ticket, en la octava del 4 para Pascual el late pick five. Esta quinta competencia, clevín de 8.000, Pascual llegó desde 3 y más años, una mía y un 16.700 metros en la tapeta, tú ahora es con la número 8 en esta prueba. Sí, viene de ganar en su última salida, eso fue en julio 27, la reclamó Pablo Torres, Torres ciertamente con pocos efectivos en el establo, pero es muy efectivo cuando reclama y presenta por primera vez, ya lo vimos ganar la semana pasada y no inventa, me gusta cuando los entrenadores reclaman y si un ejemplar corre bien con un yoke y no se ponen a inventar, y es el caso de lo que hace Pablo Torres, las dos victorias de esta yegua, ambas, vaga la redundancia, han sido con Edgar Sallas, ¿para qué vamos a inventar? Y encima eso es el líder de los yokees, así que abrimos con el número 8 en esta carrera 5. Yo abrí con la yegua pasajera, la de Peter Walder con Sony León, esta yegua viene de ganar en su última competencia, es cierto que va a reaparecer, no corre desde el 4 de enero, pero este yegua corrió un claiming de 8 mil en el Championship Meet, un grupo o un meeting superior al que tenemos en el verano, y bueno, lo hizo bastante bien, es cierto que Peter Walder tiene 0% cuando reaparece los ejemplares luego de 6 meses sin correr, pero este yegua, ante el grupo que enfrenta esta tarde, en la tapeta y como ha trabajado, yo creo que pudiera acercarse en los metros finales y ser una sorpresa. Y ambos tenemos a la número 4, Grandman Speedy, la de Ángel Rodríguez con Jonathan Ocasio, le voy a obviar por completo su última competencia, ya venía corriendo en la tapeta, lo venía haciendo bien, la llevaron a Colonial Down a correr en la grama, la yegua fracasó, arribó penúltima, ahora regresa a la tapeta, repite la monta de Jonathan Ocasio o vuelve a las manos de Jonathan Ocasio, es una yegua con muchísimas chances, así que cuidado con ella, tú tienes a la número 7 como segunda marca. Sí, la número 7 baja de agrupación, tiene de 4'2 en esta pista y de 4'2 en la distancia, monta Edgar Pérez, y la número 3 está corriendo, la de Carlos Narváez con Cipriano Gil, ella no tiene mal pedigree para la tapeta, y lo bueno es que ahora lo va a presentar por primera vez Narváez en tapeta, así que vamos a darle una oportunidad, viene de dos victorias en la milla, está pasando por un buen momento, y la yunta de Gil y Narváez está ganando cargas. Pasamos a la sexta competencia, comienza el late pick four, vamos a ver el ticket de este servidor en segundos, en la pantalla de Ipica Tell está por 32 dólares, en la séptima el 7, honesto, es nuestra base, nuestra línea el día de hoy en el late pick four. Startup de la optional claiming de 35 mil, yeguas de 3 y más años, 5 y medio furros, aquí corría mi base, Pascual, que era la número 8, la yegua American of course, fue retirada, así que me voy a quedar con dos yeguas, Tolkien Tix y la de James Gullit con la monta Edgar Pérez, viene de ganar un alumno de optional claiming por 62 mil dólares, es un lote superior al que va a enfrentar esta tarde, baja ahora un starter, baja 6 libras, tiene 4 victorias en la tapeta, 4 victorias en la distancia, y con la velocidad que mostró en su última competencia, y 6 libras menos, yo creo que este yegua va a ser muy difícil de derrotarla esta tarde. Tú abres con la número 4, Amir el Hopper. Sí, yo creo que mucha gente se asusta cuando ve a Tashon Hazelwood como el jockey, pero cuando se asustan, pues termina ganando y abonando buenos dividendos. Safi Joseph Jr. vuelve a montar un ejemplar con muchísima oportunidad de ganar, ya tiene de 8-5 en esta pista, de 9-6 en la distancia, viene de ganar en su última salida, y yo sé que la gente se asusta, pero mira, la Junta tiene de 9-3, no se asusten, buen confianza, que los caballos de Safi están siempre en la jugada. Es correcto. Después yo coloqué al 6 y al 3, en el caso del 6, ciertamente no corre mucho la tapeta, la hace mejor en la grama, pero vamos a darle una opción, y más ahora bajando de agrupación, y la número 3, es una yegua de 7 años, que está de turno hace rato, no vaya a ser que esta tarde se le ocurra sorprender, en la última perdió en fotografía el pasado 14 de julio. Yo acompañé al 7 con Fonder Day, la número 9, la de José Francisco D'Angelo con Edwin González, que la reclamó en un Alhambra Succión, el claiming de 25.000, la reapareció en un starter de 20.000, reapareció ganando, mantiene las 119 libras, y con la monta de Edwin González, que la conoce, la ha ganado en varias oportunidades, yo creo que es el número opuesto para estar metido en la pelea. 4-7-6-3 para Pascual, 7-9 para este servidor, pasamos a la séptima de la tarde, claiming de 12.500 para caballos de 3 y más años, una milla y 70 yardas, me adelanto, Pascual, corre honesto el pupilo de Elizabeth Doblez con Emiciel Jaramillo, este caballo viene de arribar segundo a medio cuerpo detrás de Monza, que corre el día domingo, mejor dicho, en un lote superior, y bueno, ahora pasa a las manos de Elizabeth Doblez, que lo reclamó, y cuando lo va, la siguiente salida tiene 9%, monta Emiciel Jaramillo, este caballo lo hace bien en la tapeta y en la distancia, el lote es sumamente flojo, y yo creo que con la monta de Jaramillo, y este caballo va a correr allí cerca de la punta, como lo hizo en su última competencia, va a entrar en la recta final allí, metido entre los tres primeros lugares, y con las habilidades del venezolano, creo que pudiera llevarse la victoria, es una línea de pantalones largos, repito, mi línea era American Off Course, y lo retiraron, me quedo con Honesto entonces en el Rainbow Six, que es tu primera marca. Sí, nosotros acompañamos con el 6, que baja de agrupación, allí radica su posibilidad de ganar esta competencia, y completamos con el 5, que reapareció muy bien el pasado 20 de julio, con un segundo a cinco cuerpos y medio, y esta tarde viene con dos briseos a esta presentación, y Joseph Trejos, que ya deseamos ayer, la semana pasada ganó cinco carreras, repite la monta de este presentado por Rohan Kramer. Pasamos a la penúltima, ahora vamos a hacer el Clement de 20.000, caballos de tres y más años, todos nacidos y criados en la Florida, cinco y medio furro, ambos abrimos con el número cuatro, Luis de San Kim. Sí, este ejemplar, mira, es una competencia ahora restringida, viene de tres carreras sucesivas, en competencias abiertas, grupos superiores a este, que va a enfrentar esta tarde, bueno, con el que viene de perder, corre mañana, y no debería perder mañana. Es correcto, es mi best bet, por cierto. Viene de caer segundo, a medio cuerpo, el pasado 28 de julio, tiene un briseo de 47-1 en la carrera, repite Luca Panicci, corre bien la pista, y corre bien la distancia, así que nos fuimos con el 4, como una base en primera marca. Ambos tenemos al 2 como segunda marca, el ejemplar Ruth Sainz Spirit, el de David Fox con Miguel Ángel Vázquez, que ya ha corrido en este grupo, y tiene un segundo y un tercer lugar, ha trabajado bien, David Fox es un entrenador efectivo, y este hijo de Búquero pudiera allí, acomodarse cerca de la punta, y tal vez, por qué no, tomar la delantera, y pudiera pelear el primer lugar, el número cuatro. Y ambos tenemos al número 10, el ejemplar Cío Lorenzo, que tiene un buen puesto de partida, monta en el Garzayas, repite nuevamente el Garzayas, que es el único Jockey que lo ha montado, trabajó cuatro flores en 51, y aunque sube de grupo, es un callo con muchísimos chances, tú también tienes al número 3. Sí, un ejemplar que baja de distancia, corrió el pasado 4 de agosto, viene con 19 días a esta competencia, cayó cuarto a cuerpo y un cuarto en su última salida, pero hoy lo bajan a los 5 y medio Fairlands, una distancia que no corre, desde el 25 de agosto del año pasado, y en esa oportunidad cayó tercero, solo tres cuartos de cuerpos del ganador. Pasamos a la última de la tarde, Clemente de 12.500, para Lleguas de 3 y más años, ganadoras de una, Seifurno, 1.200 metros en la arena, ambos abrimos con Black Bell Barbie, la de Peter Walder con Sony León, viene llegando cerca en este grupo, Pascual, aquí debería estar haciendo. Sí, de verdad que le cuesta mucho a esta yegua ganar, pero pareciera que este puede ser el grupo, para que finalmente regrese al círculo de ganadores, en su más reciente tercera, cuatro cuerpos y un cuarto, pero este grupo pareciera estar más por debajo, o por debajo de lo que ella ha enfrentado, no solamente recientemente, sino a lo largo de su campaña, por el maquino no le gusta ganar. Es correcto, su enemiga es Big Book of Roses, la número 7 para nosotros, que ambos lo tenemos como segunda marca, viene de ganar en su última competencia, por dos cuerpos y medio, repite Miguel Vázquez, la reclamó Luis Luna, que cuando reclamó iba a la siguiente, salía tiene 0%, pero este yegua lo hizo también en su última competencia, y el lote es tan flojo, que pudiera estar metida allí en la pelea, y ambos tenemos a la número 1, la yegua Lining 2, una yegua muy veloz, que pudiera repetir lo que hizo en su última. Sí, fue capaz de ganar por dos cuerpos y medio, para romper el Maiden, tiene un briseo de 49-1 para esta competencia, y yo completé con la número 3, una yegua que en su última salida, después de debutar en tapeta, la colocaron en arena, en 7 furlones, y no lo hizo mal, es una yegua pequeña, pero no lo hizo mal, pegadita a la baranda, pasó y ganó hasta por 3 cuerpos, para este grupo tan discreto, que le sale el paso, cuidado si ella es capaz de repetir lo que hizo en esa salida del 27 de julio. 4-7-1-3 para Pascual, 4-7-1 para este servidor, en la última de la tarde, recuerden que tendremos nueve competencias, la primera es a las 12.55, estamos a escasamente 8 minutos, y bueno, disfruten de la jornada de hoy, con 3 hipódromos en simultáneo, jornada especial hoy en Goodman, Pascual. Sí señor, 12 carreras, así que no se pueden perder todo esto por Hípica TV. Ya venimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!